La aventura nómada continúa por Quintana Roo. Hoy estaremos descubriendo más sitios de Playa del Carmen, como cenotes hermosos con secretos en lo profundo y llenos de buzos. También mi playa favorita en Playa del Carmen, sin nada de sargazo y también llevaré a mi mamá a que pruebe un postrecito culposo. Mira el video completo de este capítulo, Annie vs. Playa del Carmen. Quintana Roo parte 7. Bueno, aquí no sé si se va a oír porque hay un desmadre de bocinas aquí, bocinas allá. Amigos, ¿cómo están? Yo soy Ana Paula y el día de hoy estamos en Mamitas Beach, una playa súper concurrida y famosa aquí en Playa del Carmen. Me encanta, les voy a enseñar lo bonito que está. Y algo que me gustó mucho es que no hay sargazo, o sea, está súper limpia y hay una razón del porqué, así que mira el video completo y conoce este hermoso lugar conmigo. Y ya estoy aquí obviamente con la mamá y estás feliz de estar aquí. Hoy es sábado, así que todo está un poquito lleno, pero no tan exagerado, bastante a gusto. Se puede estar y como llegamos más o menos temprano, ya pusimos nuestra sombrilla y encontrar un lugarcito para nosotros todos. Esta es una de las playas más famosas de toda Playa del Carmen. Hay un monte de gente, hay gris de playa, todo lo que necesitan para tener una estancia bien sabrosa. Hay vendedores ambulantes, temiendo coco, manguito, big dance, todo lo que necesitan. Entonces ya estamos ahora sí en la playa Mamitas. Me encanta, no hay sargazo, escuché que hasta allá lo que se ve es como una red para evitar que el sargazo venga hasta la playa y está genial, no hay nada, o sea, hay todavía menos que en Cancún. O sea, literal, no hay ni una sola riquita de sargazo y está hermoso, las olas, es como nada, o sea, es como estar en una alberca enorme. Miren todo esto, está hermoso. Algo que te quiero contar de este lugar es que me pareció un poquito claro nada más la renta de sombrillas y camastros. Que pregunté qué costo tenían los camastros y las sombrillas y nos dijeron que era un costo de $1,400 pesos en consumo, o sea, que tenías que comprar entre bebidas y alimentos esos $1,400 pesos y aparte $500 pesos por el uso de la sombrilla. Entonces, bueno, eso es lo que cuesta. Está aprox en Playa Mamitas, pero seguramente debe haber más opciones y siempre está la opción de llevarte tu propia sombrilla, tu propia toalla, ya sabes, estar más en modo autónomo para que no tengas que gastar esas cantidades de dinero. Ya nos fuimos de la playa porque ya llegó un momento en que tanta arena en tantas partes de tu cuerpo se vuelve muy incómodo, entonces nos dimos ahí una manita de gato y ahora vamos en camino a la quinta avenida, un lugar súper famoso que todos conocen, interminable, puedes caminar ahí por horas, por horas, bueno, no tanto, pero sí son unos, no sé, más de dos kilómetros seguro que sí, de que caminas y caminas y hay restaurantes y cosas y no se acaba. Vamos a caminar tantito por ahí, los voy a llegar a ustedes y a mi mamá, a un lugar al que me recomendaron, que se supone que está muy rico, así que vamos o vengan. No te caigas, levanta las paturrias. Y pues sí, llevé a mi mamá a este sitio de helados y waffles con forma muy sugestiva. ¿Quieren ver a qué sabe? Yo para chupar también. Para chupar tengo unas ricas paletitas en forma de pene. En forma de pene. Chicas, español, ¿verdad? Sí, sí. Ok, ¿quién es la primera que se chupa el pene? Sí, ahí ya está. Señorita, ¿cómo es su nombre? Marisa. Marisa. ¿Conocés la regla de la casa? Sí, sí. La regla fundamental de la casa es que acá todo se saca y se recibe con la boca, ¿sí? Ahora, para que vos puedas chupar este pene bien chupado, necesito sacar este preservativo. ¿Cómo lo vamos a sacar? La boca. ¿Habilidades? ¡Uuuh! Y me gusta que te metan la puntita, la mitad o hasta los huevos. Marisa, como sos una mujer atrevida a la cuenta de tres, lo vamos a meter duro hasta los huevos, pero vos me acompañás con un grito de pincel. Ok. A la una. Ah, pero me gusta negrito. ¡Ah! Mira Marisa. Ya cambié de colosa. ¿Quieren que se saba? ¿Y dame a negrar? Sí. A las dos y a las tres. Marisa, ¿te gustan los negros? Marisa, ¿te gustan los finales felices? Oh, claro. ¿Y te gusta que te lo dejen bien chorreadito o solo la puntita? Bien chorreadito. Bien chorreado. Madre mía. Madre mía, gordos. Y bueno, si compras tu paleta no te queda de otra. Vas a hacer todo el show para que te la den. Yo también había pedido una para mí, entonces pues me tocó obviamente. A las dos y a las tres. Parece a la tortura que vamos a hacer. Ya, a limpiar el descanso. Muy bien. Bueno, ahí está. Sí está enorme, dice mi mamá. Tamaño natural. Tamaño natural. Sí, sí. Ay. Están listas con nuestro helado de mujeres. Feliz. Dime en los comentarios si tú te atreverías a probar una paleta de este tipo. Está bueno. El chico está en la habitación. Así lo vamos a hacer. Incluso de pasión. Oigan, se me rompió el palito. Dios mío. Este sí está potente. El tremendo paletón. No, ahí sí está. Bueno, pues vamos a ser sinceras. En cuestión de sabor. De un... De un... De un... De un 1 al 10. Un 6. Un 4. Un 4. Yo le doy un 6. Cuestión de sabor. O sea, el chocolate derretido. Bueno, obviamente es delicioso. Yo pedí de piña, coco. Y tú de fresa. Frutos rojos. La verdad es que... No, 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 no. Deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Y en cuestión, precio... Señor, caro. Cuesta, creo, 160 cada uno. Entonces... Está caro. Está caro para lo que es. Pues todo el show y demás. Pero bueno. Si lo quieren probar, vente. Ya estamos en el cenote del Jardín del Edén. Está muy grande, muy bonito. Más grande de lo que me imaginé. Y pues bueno, les voy a contar un poquito. La entrada está en 200 pesos por adulto. No hay ningún tipo de descuento para locales, para nacionales. Hay bastante estacionamiento. El chaleco te lo rentan aparte en 25 pesos. Y también el equipo de snorkel te lo rentan aparte. Antes de entrar hay que darse un regaderazo para entrar sin nada de cremas, cosas así. Y bueno, ahora sí, se los voy a enseñar desde un poquito más cerquita. Este tesoro subterráneo es de agua dulce. Y es súper famoso por su agua cristalina. Así como sus formaciones rocosas que son únicas. Tiene una profundidad de hasta 15 metros. En el extremo izquierdo puedes practicar incluso unos buenos saltos. Y también es muy concurrido por buzos. Estamos listas. Enchalecadas. Ahora sí, vámonos. Si te está gustando el video y te gusta conocer este tipo de lugares y muchos más, suscríbete ahora. ¿Por qué? ¿Por qué está fría? Dice. Sí, está bien fría. Sí, está bien fría. Sí, está bien fría. ¡Ah! ¡Eh! Recomiendo muchísimo que lleves tus gogles o visores porque todo el espectáculo está abajo del agua. Y si al igual que mi mamá te preguntas por qué está tan fría, yo te cuento. Se debe a que los cenotes están alimentados por ríos subterráneos que tienen muy poco o nulo contacto con la energía solar y por eso no alcanza a elevar la temperatura del agua. En un extremo del cenote había una roca bastante altita en donde te podías poner de pie. Claro, sí podías. No voy a arreglar. ¡No! ¡No! ¡Me voy! No quiero pararme en esa ruta. ¡Uf! ¡Uf! ¡Nadaremos! ¡Nadaremos! ¿Eh? ¡En el mar, en el mar, en el mar! ¡Uy! ¡Perdóname! ¡No, no. ¡Ya está chupin! No, que no. Te estoy adorando. Estamos aquí adentro Estábamos en la pequeña isla Pero ya me resbalé Estoy volviendo, estoy volviendo No es fácil, amigas No es fácil Estamos ahora sí Adentro y arriba Del cenote del jardín de la Gaden Está hermoso Súper, súper cristalino Y la verdad es que al principio Cuando te metes está un poquito frío Pero ya con la nada Y en este cenote No podía faltar Al igual que en el cristalino Los pececitos estos Que te chupan los pies No, no, no te gusta que te chupen los pies Los pies no le gustan ¿Por qué no? No sé Y cuando tu novio te da esos ¿A qué? Te da besos a los pies No me beso a los pies Ay, cómo, tú no te amas Si tu novio no te besa a los pies Es porque no te ama No puedo querer, amigos No me enojo mi tatuaje Seco La de Mari Tal vez un poquito Pero esta de acá Seco, seco Como el desierto De verdad Estamos muy felices Definitivamente es un cenote muy, pero qué precioso Si nos gustó, nos gustó. Un 10, ¿cuánto le das? Y unos más bonitos, ¿eh? Y unos más bonitos, sí, un 8. Le damos un 8. Así que si les gustó el video, denle like, suscríbanse, porque se vienen todavía más, más aventuras aquí en el canal, aquí en Quintana Roo, conmigo y con mi mami. Así nos vemos prontito. Bye. Y voy nadando con el brazo arriba para que no se me moje. Y voy diciendo adiós a todos, para que no crean que estoy loco. Lo he regresado, la verdad. Con un brazo. Y porque con el rock estoy grabando la cámara. ¿Te están gustando los videos? Entonces dale like y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 Dice, dice, dice... Un asiento, una... ¡No! 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 Fíjate que todavía no lo tocaba. ¡No!